Vámonos Que la noche se encendía Para hacer una travesura Y vámonos Uoh, 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 uoh Ay, tú me tienes lo que estoy encendido Y quiero llevarte a la aventura Dale, dale, que vamos a gozar Que ella es para de hacer maldades Güemelo, padre, que vamos a honrar Tranquila, que quiero party Te quiere acercarte a mí Pero más no me mires así Que ya tengo más ganas de ti Mira lo que siento, niña Dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Y ahora quiero Robar tus besos Llevarte al cielo y poderte sentir Mira lo que siento, niña Dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Es que no puedo Aguantar esto Si tú supieras que estoy loco por ti One more time El ritmo sigue subiendo Y no puedes parar Envuélte en esa locura Gritas Ay, ay, ay Tu cuerpo caliente me tiene activado Luego loquito y bien sofocado Un fire, mamacita Vámonos Vámonos Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que la noche está encendida Va a ser una travesura Y vámonos Uh-oh-oh-oh-oh-oh Ay, tú me tienes loquito encendido Y quiero llevarte a la ventura Yo, tú, tú Nada que, nada que vamos a usar Que ellas ahora deben ser mal Nada de jueves no vale Que vamos a dar Tranquila, que quiero party Te quiero acercarte a mí Pero más no me mires así Que yo tengo más ganas de ti Mira lo que siento, niña Dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Y ahora quiero Robar tus besos Llevarte al cielo Y poderte sentir Mira lo que siento, niña Dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Y es que no puedo Aguantar esto Si tú supieras que estoy loco por ti Mami, yo quiero tus besos Tan solo quiero eso Pagar por tu cuerpo Mostrarte lo que siento Sabes que no miento Y que muero por ti Que muero por ti Ya tú sabes quién es Mendes Mira lo que siento, niña Dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Y ahora quiero Robar tus besos Llevarte al cielo Y poderte sentir Mira lo que siento, niña Dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Y es que no puedo Aguantar esto Si tú supieras que estoy loco por ti Más tarde lo que tengas al lado con esa cinturita Vámonos Vámonos Uo, 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 uo Que la noche se encendía Va a ser una travesura Y vámonos Uo, 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 uo Ay, tú me tienes loquito encendido Y quiero llevarte a la aventura Dide, que dale Que va a gozar, que ella es para de hacer maldad De hueve no pare que vamos a entrar Tranquila que quiero party Te quiere acercarte a mí Pero más no me mire así Que ya tengo más ganas de ti Mira lo que siento niña Dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Y ahora quiero robar tus besos Llevarte al cielo y poderte sentir Mira lo que siento niña Dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Y es que no puedo aguantar esto Si tú supieras estoy loco por ti One more time El ritmo sigue subiendo y no puedes parar Envuelta en esa locura Gritas ay, ay, ay Tu cuerpo caliente me tiene activado Poco loquito y bien sofocado Un fallo en mamacita Vámonos Uho, uoh, uoh, uho Que la noche está encendida Va a ser una travesura Y vámonos Uho, uho, uoh, uoh Ay, tu me tienes, loquito encendido Y quiero llevarte a la mira Agustin Dale, que dale que vamos a usar Que ella es hora de hacer maldad De hueve no pare que vamos a entrar Tranquila que quiero party Te quiero acercarte a mí Pero más no me mire así Mira lo que siento niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita Y ahora quiero robar tus besos, llevarte al cielo y poderte sentir Mira lo que siento niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita Y es que no puedo aguantar esto, si tú supieras que estoy loco por ti Mi mano, yo quiero tus besos, tan solo quiero eso, pagar por tu cuerpo, mostrarte lo que siento Sabes que no miento y que muero por ti, que muero por ti Ya tú sabes quién es, Mendes Mira lo que siento niña, dime por qué tú eres tan bonita Tan bonita Y ahora quiero robar tus besos, llevarte al cielo y poderte sentir Mira lo que siento niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita Y es que no puedo aguantar esto, si tú supieras que estoy loco por ti oSA Mendes Lo que siento niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita Y es que no puedo aguantar el mío por ti, nad kilo, te vas a ir신 las ganas